En este vídeo vamos a hablar sobre las preferencias de un consumidor. Vamos a ponerlo en un contexto, en un ejemplo, para recapitular y volver a refrescar los conceptos de preferencias, de utilidades marginales y de las relaciones marginales y todo este tipo de cosas, ¿vale? Las RMS y todo este mejunje. Para eso tenemos a nuestro inestimable amigo, aquí, bueno, nuestro chuletario, nuestra fórmula, bueno, sí, nuestra gran receta de cosas extrañas, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que aquí nosotros tenemos unas preferencias tales que el consumidor está dispuesto a cambiar un bien X por cada dos de Y. Por lo tanto, está claro de que la pendiente, es decir, las preferencias, van a estar dadas por una cosa tal que así. Nosotros tenemos aquí el eje de las X y tenemos aquí el eje de las Y. Por lo tanto, si nosotros estamos dispuestos a cambiar, de alguna manera, por decirlo, de alguna manera, un bien de X por cada dos de Y, implicará que nuestra pendiente estará inclinada por un valor doble respecto el eje de las Y. Es decir, tendrá una pendiente menos dos. ¿Por qué va a tener una pendiente menos dos? Porque si nosotros nos damos cuenta, en este caso tendríamos un desplazamiento del eje de las X mayor que el eje de las X. Si nosotros nos vamos a poner un poquito, a lo mejor, condescendientes viendo de cómo se trata esto y cómo nosotros lo podemos hacer y cómo nosotros lo podemos mirar, simplemente tendríamos que ir a la función de utilidad. La función de utilidad es tan sencilla como que dos de X más uno de Y. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos dispuestos a cambiar un bien de X por dos de Y, implicaría de que el valor X tiene un valor doble. Es decir, el valor de X valdría dos veces para nosotros, según nuestras preferencias, el valor de Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nosotros aquí tendríamos nuestra función de utilidad. Y por lo tanto, si nosotros aquí tenemos nuestra función de utilidad, simplemente tendríamos que ver cuál sería nuestra relación marginal de sustitución. Es decir, si nuestra relación marginal de sustitución es básicamente una función, ¿vale? Digo, perdón, un número, entonces sería constante. Si nuestra relación marginal de sustitución es exactamente un número, digo, perdón, una función, entonces no sería constante. Joder, estoy que me estoy... estoy muy mal, ¿eh? Estoy bastante regular. Me está dando como que un... Una... Un poco... Que me revienta un poco el cerebro, básicamente. Entonces, bueno, pues vamos a hacer estas relaciones marginales, ¿vale? Vamos a hacer la relación marginal de sustitución, sustitución, pero ¿respecto qué? Respecto el bien 1 y respecto el bien 2, ¿vale? Esto es muy importante, esto es muy importante porque la relación marginal de sustitución es básicamente la utilidad marginal de 1 y la utilidad marginal de 2. Y esto es lo mismo que la derivada respecto el bien 2, ¿vale? La derivada respecto el bien 2 partido la derivada respecto el bien 1. ¿Bien o no bien? Bueno, espero que haya quedado, espero que esté quedando claro, ¿no? Muy bien, pues esto lo podemos hacer de varias maneras. Simplemente la utilidad marginal, o sea, si yo cojo y hago el cociente de la utilidad marginal, esto únicamente lo que haré será lo siguiente, derivar en función del bien 2, ¿vale? ¿Cómo nosotros vamos a derivar en función del bien 2? Y quiero que os fijéis en lo siguiente. Si yo derivo en función del bien 2, esto se convertiría en constantes. Así que de esta manera yo lo que voy a hacer, es decir, lo que debería de hacer es coger y decir, bueno, a ver, si yo voy a hacer esta derivada, únicamente cojo esta función y derivo con esto, ¿vale? Si yo derivo con esto, esto es un numerito, por lo tanto esto se me quedaría como 2 partido. Si yo cojo esto y lo derivo como si fuese este la variable, me quedaría como 1. Con el signo negativo, esto me quedaría como menos 2, ¿vale? Quiero que veáis esto porque esto es un poquito lioso, ¿vale? Esto de aquí, ahora os diré de dónde sale. Esto de aquí es básicamente coger y, en este caso, la i2 la despejaría. Si yo despejaría esto, me quedaría menos 2x, esto quedaría como menos 2x y la más utilidad. Si yo derivo esto, básicamente esto me va a quedar como una pendiente de 2, ¿vale? De 2 porque, perdón, de menos 2 porque yo estaría mirando esta pendiente, ¿vale? ¿Me seguís o no me seguís? Por lo tanto, nosotros deberíamos ver que esta pendiente es tal que así. Y obviamente es una línea recta, así que esta preferencia, esta utilidad margen, perdón, esta curva de indiferencia es efectivamente una línea recta con una función de utilidad tal que así y con una relación marginal de sustitución que se calcularía de la siguiente manera. De todas maneras, este no es el mejor vídeo que he hecho, ni mucho menos, pero necesitamos un vídeo para empezar a recapitular y para tener unos conceptos ya básicos para tenerlos aquí a molde en nuestro coco, en nuestro cerebro, donde nosotros podamos realizar una serie de cálculos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.